Este lunes en el IF. Mira, ya me arrepentí de todo, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Puedes contratar a quien se te dé la gana. Ya no me entrometeré más. Y que estés bien. Se logró lo imposible. Encontraremos el IF, señor. Y la podrá tener en la casa. De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión.